Más allá. Se filtró. Parecía una locomotora. Bueno, no sabemos qué fue. El tren de elegante. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a escuchar un poquito nada más de ese audio. Sí, vamos a contextualizar exactamente. Le voy a pedir ayuda a mi compañero Diego Esteves, que seguramente él en una palabra, en una frase, nos puede como resumir la situación. Vamos, Diego. Exactamente. ¿Se acuerdan lo que hizo Elian Valenzuero, o de lo que se lo acusa, de haber secuestrado a dos vecinos conocidos de Elian Valenzuela? Intervino en una pelea donde los protagonistas eran sus amigos contra otro grupo. Sí. Que hizo elegante, intervino, subió al auto a Gastón Torres, una de las personas que era parte de esta pelea, subió a Rosa Paz y otra vecina que también la había protagonizado. Sí. Seis de la mañana, General Rodríguez, lo estuvo dando vueltas media hora con un arma, según se pudo constatar, y ahora va a tener que responder en la justicia, mañana primera audiencia, de cuatro, la última, el próximo lunes. Recordemos que elegante estuvo privado de su libertad, estuvo detenido en la... En Quilmes, ¿no? En Quilmes, exactamente. En casi tres meses. Bueno. Casi tres meses. Exactamente. ¿Qué delitos? Cien días, cien días. Amenazas. Sí. Privación ilegítima de la libertad y tenencia de estupefacientes. Sí. Y un dato que da pie estos audios. Al lado de elegante, en el asiento del acompañante delantero, iba un muchacho llamado Daniel De Marco. Ajá. Este hombre estuvo prófugo de la justicia, se lo esperaba para declarar. El 23 de marzo lo detienen. Da una versión ante la justicia. Presionado. Esto es lo nuevo y exclusivo de la tarde. Dice él, estuve presionado por elegante, por su padre y por sus abogados. Hoy quiero decir la verdad. Me amenazaron. Y lo que dice es... Los secuestró. Todo lo que denuncian las víctimas es cierto. Lo hace de puño y letra, con un dato que no es menor. Él está detenido por haber estado implicado como coautor de ese secuestro. Y elegante está libre. Por eso dice él, está libre, yo estoy preso, voy a decir la verdad. Y rompe el silencio en la tarde. Perfecto. Junto a estos dos audios. Vamos, un cachito del audio. Vamos con la primera parte. Un pedacito, dale. Atención, vamos. Hola, ¿qué hace, Muelita? ¿Cómo te va? Mirá, te llamo y te soy sincero. Yo no estoy con vueltas. Vos me estás boludeando, ¿eh? Me estás boludeando y yo no soy ningún chico. Soy un viejo. Escuchame una cosa. Si vos me estás pelotudeando y llamás a otro, mandalo en canale a la raconcha de tu hermana. ¿Qué carajo me estás diciendo? Estoy poniéndole la cara, poniendo el pecho por vos, pedazo de gilma. Bueno, 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 bueno. ¡Eh! Pero está enojado. Bueno, chicos, y recién empieza el audio. ¡No! Y recién empieza el audio. Ahí recién empezaba a calentarse. Y recién empieza, claro. Porque Miguel Ángel Prozzi, el papá de Leán Valenzuela, es un hombre como muy, ¿cómo decirlo? Pasional, visceral. Y va tomando temperatura en el mensaje que le va dejando a este señor Muelita. Muelita. ¿Quién es Muelita, Diego? Muelita es el amigo de Elegante que iba con él el día del secuestro. Repito, en el asiento del acompañante, un testimonio clave. Muelita, Daniel de Marco, alias Muelita, escribió esta carta que tenemos de puño y letra. Tengo resaltados algunos fragmentos donde dice, yo lo que declaré lo hice amenazado por el papá de Elegante, por Elegante y por sus abogados. Estos audios son las pruebas. Abrió una denuncia aparte. Su mujer demandó al papá de Elegante y a Elegante por amenazas. Es otra causa. Pero bueno, hay que ver los jueces si lo tienen en cuenta o no. Hay un enojo en torno a una negociación. No es un enojo de la nada diciendo, ¿cómo vas a involucrar a mi hijo? Hay como una charla de no me esté chamullando. Hay una negociación. Falta la peor parte del audio. La peor parte del audio. ¿Querés una frasecita de Muelita? Una chiquita pedazos. Dale, cortina, mordita. Dale, por favor. Desde el día que me apresan, fui manipulado para declarar a favor de Elian Ángel Valenzuela. Ahí está. Bueno, ahí más o menos te vas dando cuenta de cómo viene a la mano. Enseguida continuamos. Te vamos a mostrar, a compartir lo que resta de este audio. Y hay un audio más, ¿eh? Enseguida. Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó. En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado y el mejor precio. Así es, Cari. Acércate a vos, ¿eh? El juicio oral a Elian Valenzuela. Elegante por, supuestamente, privar de su libertad a dos personas. Vamos, Diego Esteves. Que seguís recibiendo información de último momento. Lo que es este teléfono. asume la defensa el abogado de Warner Music, que, te digo porque lo he contactado, no quiere hablar. No va a hablar todo. Lo va a dirimir delante de este tribunal. Empieza mañana a las 10 de la mañana. Hay otras dos audiencias esta semana. Y el lunes, la última audiencia, donde uno espera que, bueno, el propio elegante hable y diga, ¿cuál es gato? ¿Podría ir preso? Bueno, él estuvo preso tres meses. Él estuvo preso. Recordemos que estuvo preso. Ahora, la pena sería de presión a cumplir. De cumplimiento efectivo, claro que sí. Sí, sí, más de tres años. Pero en un segundito. Pero vamos con lo nuevo, chicos. Porque esta es la situación reinante, ¿sí? Es el marco de situación. Pero ahora vamos con los audios. Audios en donde se lo escucha al papá de Elian Valenzuela. Apretar fuerte a Muelita, que es un testigo que, según lo que cuenta Muelita, fue obligado a declarar a favor de Elian. Vamos con el audio completo, lo queremos, por favor. Habla, sí, completo. El papá de Elian Valenzuela con todo, con los tapones de punta contra Muelita. Escuchemos. Hola, ¿qué hace Muelita? ¿Cómo te va? Mirá, te llamo y te soy sincera. Yo no estoy con Muelita. Vos me estás boludeando, ¿eh? Me estás boludeando y yo no soy ningún chico, soy un viejo. Escuchame una cosa. Si vos me estás pelotudeando y llamás a otro, mandalo en Cana, Elian, la raconcha de tu hermana. ¿Qué carajo me estás diciendo? Estoy poniéndole la cara, poniendo el pecho por vos, pedazo de gil para que te vayan a ver mañana. Y te dije que en la semana vas a tener novedades y te pones a decir que lo vas a mandar en Cana. Pero mandalo en Cana, si querés, pendejo culo roto. Pero no me tomé de pelotudo, ¿eh? No me tomé de pelotudo, ¿estamos? No, porque algún día vas a salir, ¿eh? Algún día vas a salir. Y nos vamos a recagar bien a trompadas. Yo no estoy amenazando que te voy a matar. Pero que te voy a romper todo, pendejo, hijo de puta, traidor, falso, cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué tenés que andar hablando por ahí? ¿Me están chamullando? Entonces no soy un nene, pedazo de gil. Que ya si querés lo llamo a este... Le digo que te dejen tirado, pedazo de hijo de puta. ¿Qué me estás diciendo? No, no me amenaces, no me amenaces, pedazo de puto. Ya, andás en la denuncia si te amenazó. Gil, te dije que nos vamos a ver. Si eso paraba una amenaza a la concha de tu madre. Gil, hijo de puta, llorá y aplaudí como una foca. Porque te he visto llorar y te tengo llorando acá en los audios. Puto de mierda. Bueno, yo te avisé, yo te avisé, yo te avisé que los audios empezaban bien, pero el papá de Leán entra a tomar temperatura y bueno, y termina como termina. Ahora, ¿quién es Muelita? Diego, repasemos esa parte que es importante. Muelita es Daniel... Ay, se me fue el apellido. Di Marco dijiste, ¿no? Daniel Di... Daniel De Marco. De Marco. Exactamente, Daniel De Marco, el hombre que iba al lado de Legante cuando, según la denuncia, secuestró a Rosa Pasi y a Gastón Torres y lo estuvo dando vueltas por las inmediaciones de General Rodríguez, supuestamente para resolver un conflicto entre sus amigos y Rosa Pasi y otro grupo de vecinos entre los que estaba ahora Gastón Torres. Ese, está de... Eso es muy importante la pregunta, diría yo lo más importante, está imputado como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad. Es decir, se va a comer unos buenos años en la cárcel si es que los condenan junto a Elegante. Perdón, perdón. Ahora leemos la palabra. Igualmente en los audios lo que vemos son las respuestas del padre de Elegante ante audios que no tenemos que son los de Muelita. O sea, claramente para el padre Elegante y para Elegante esta causa es un perno, pero más allá de esto hay que ver qué es lo que determina la justicia respecto de si existió o no la supresión de la libertad, porque tiene que comprobarse eso. Vemos en el auto que suben por su propia voluntad. Claro, Muelita lo que dice es, bueno, claro, me querían callado justamente porque si yo contaba la verdad lo complicaba a Elian Valenzuela. ¿Qué dijo Muelita respecto de estos audios? No te rías tarde. Muelita habla. Es simpático el nombre. Hay una carta manuscrita que en realidad es una denuncia que hace manuscrita desde la cárcel. ¿Y qué dice? Repito, está preso. Muelita, Elegante, está libre. Y ojo que me dicen que mañana podría quedar detenido Elegante porque tuvo una decisión, una resolución adversa. ¿Por qué Muelita está preso y Elegante? Y bueno, eso es lo que se pregunta Muelita cuando se vive lo siguiente. ¿Muelita estuvo preso todo el tiempo que estuvo preso Elegante? Estuvo prófugo de la justicia hasta que el 23 de marzo de este año lo detienen y lo guardan. Y él dice, yo estoy acá guardado por, bueno, dar una versión que según creo es falsa y una versión falsa porque estaba bajo amenaza, yo estoy preso y Valenzuela no. Por eso hace esta denuncia, lógicamente, y aporta estos audios. Dice, recibí una amenaza de parte de Miguel Procy en forma de audio el día 24 de junio del 20 a 24, las 20.57 de la noche vía WhatsApp. A la semana de esos episodios, atentos con estas informaciones que son graves, implican a funcionarios públicos. Dice Muelita, una vez preso, recibí una golpiza en la unidad por otros internos por un mensaje de una chica donde afirmaba ser mandada por Maxi Albróder, el manager de Elegante. Luego de todo eso, al pasar del tiempo aparece Procy con un mensaje de WhatsApp diciendo que ponía como abogado mío al doctor Diego Estorto, que no va más. No es más abogado, renunció a la defensa de Elegante, repito, después de esa resolución adversa de casación, por la cual es muy factible que mañana detengan a Elegante porque queda vigente la resolución de la Cámara que dice, Elegante debería, Elian Valenzuela debería estar preso. Sin recibir contestación alguna y sentirse, sentirme burlado y que jugaban con mi libertad, tomé la decisión desesperada de revocarlos como mis abogados y pedir abogados del Estado, abogados oficiales. Lo que sentía a Muelita era que le ponían a Estorto para callarlo, para ponerle un botón al igual que era la verdad, porque si él dice la verdad, bueno, de alguna manera beneficia su situación procesada. Hay que decir que le ponen este nuevo abogado que tiene que ver con la compañía musical y Estorto nunca supo nada, nunca se enteró de nada y por eso renuncia a la causa. Ay, me parece que nos estamos quedando sin tiempo, Diego, para seguir desarrollándolo, lo podemos continuar mañana. Y mañana es el día, un día clave, ¿no? Primera audiencia de Elegante donde, bueno, va a tener que defenderse de acusaciones que son muy graves y con un testimonio que a priori lo iba a beneficiar. Y bueno, si este hombre se decide a refrendar esto delante del tribunal, puede complicar a un hombre. Era su principal testigo. ¿Cómo? Era su principal testigo. Sí, o por lo menos alguien que no lo complicaba, que mejor callado, que callado lo beneficiaba, pero que si decide contar lo que vio, según sus palabras, lo puede complicar. Y con un pedido de prisión que está dando vueltas por ahí para Elegante. Totalmente, la seguimos mañana, seguimos mañana con este tema, pero sí o sí hay que hablar del bailando, cantando, 20, 24, cantando. Señora, Karina, cantando. Es que canta ni baila. Ay, Dios. Canta ni baila al mismo tiempo. Todos le dicen bailando. Me di cuenta que hay mucha gente que le pasa que hace. Todos le dicen bailando. 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 Todos le dicen bailando.